Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados ya veis estamos en mallorca en una cala que está justo al lado de sacalobra y es la cala duent una subida que va a rondar dos y medio tres kilómetros muy bonita muy muy bonita evidentemente pues estar al lado de sacalobra pues tiene sus inconvenientes lo mismo que le pasa a las pen al lado del tourmalet que estás al lado de algo con tanta fama y tanto mito que hace que gracias demasiada sombra pero todo aquel que haya bajado a sacalobra porque el desvío a la cala está un par de kilómetros antes de llegar a sacalobra abajo a la cala y haya osado en desviarse o tener la curiosidad habrá descubierto un sitio muy bonito bien asfaltado una carretera que para subir en bici es muy recomendable y que hemos hecho pues hemos venido a sacalobra y hemos bajado aquí a la cala duent para grabarla y darla a conocer y como no cuando vengáis a sacalobra porque os animéis también a conocer este bonito lugar y esta bonita subida ya os digo muy bien asfaltada carretera ancha con curveo sinceramente y es una opinión si el puerto sacalobra enlazada con el alto des con esto sería más bonito que desde el mismo cala sacalobra que es un poquito rectilíneo en su inicio o sea aquí les digo tiene encanto vamos a tener unas curvas de herradura o sea que muy muy bonito y llevadero y bueno hay un bar un poquito un restaurante un poquito apartado de almorzar con los amigos hemos comido más tranquilos que en sacalobra y nada aquí estamos el día ya veis un poquito gris pero bueno eso no le va a quitar lo que es encanto a la ascensión poder disfrutar de este bonito puerto ya digo cortito pero con mucho encanto y muy muy recomendable ya que ya veis de momento llevadero no tiene grandes desniveles una dureza excesiva es recomendable pues cuando bajéis hacia sacalobra antes de bajar a sacalobra desviaros en el en el cruce subir alrededor de un kilómetro que hay mucho más y luego bajar aquí a la cala hacer esta subida luego bajar a sacalobra y realizar la ascensión completa es desde sacalobra qué eso es lo que yo recomiendo pero haya cada cual que cada uno como considero o mejor le parezca ay aquí a la derecha es donde está el desvío del restaurante pero nosotros seguimos recto que veis un lugar idílico tranquilo sin aglomeraciones no tanto como sacalobra es inevitable lo que es la comparación y hablar de una cosa como de otra preciosa a nuestra derecha la cala que están paralelas están al lado del otro pasa que allí el puerto baja directo no lo he logrado tampoco le he gustado que me tría esta subida pero ya os digo si enlazamos esto con sacalobra desde el cruce contando esa bajadita a mí es una subida que me gusta más que hacerla directamente desde sacalobra más entretenida con más curveo porque para mí y es una opinión personal sacalobra es bonito de los 10 kilómetros los últimos cuatro cuatro y medio el otro es un puerto un poquito vamos a decir normalillo pero claro esa parte final que tanto serpentea culebrea y el famoso nus de la corbata pues le da un toque muy distinto al resto de ascensiones la cual que es una cala ya digo tiene la fama y hay otras como el por del caronche me viene a la cabeza y otra que ahora no me viene que también son calas muy muy bonitas para hacer en bicicleta para bajar y subir eso es uno de los inconvenientes de las calas que para subirla primero tienes que bajarlas y a veces le quita un poquito de de chispa de esto de descubrir a la hora de subir pero bueno son esas peculiaridades que tiene pues es bajar a una cala valdemosa esto valdemosa es la cala esa hay una población pero también tiene la cala la descarretera ancha más ancha que la que va a sacar obra ya le digo otra comparativa ya le digo otra bueno evidentemente nosotros vamos a subir una vez coronemos bueno acabaré el vídeo arriba cuando coronemos pues bajaremos a sacar obra para subir el puerto completo y y y y y y vamos a la izquierda por donde hemos subido vamos a la izquierda por donde hemos subido una temperatura muy agradable hay humedad porque estaba encapotado no 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 No, no, no hay entorno, montañas, rocas mojo, montañas, mojo, montañas, rocas. Verás que el entorno está en embaucador. ¿Qué me deja sin palabras? Sí, a veces lo mejor es que hable el puerto, intentar que lo conozcáis, verlo, documentarlo. Ya sabéis que es en 360 grados. Hemos empezado al mismo nivel del mar, casi casi mojándonos las ruedas. Claro, estar al lado de un mito como saca la obra. Está cicloturísticamente alto porque, claro, en el aspecto profesional no se ha subido nunca. Es muy, muy difícil. Aunque sería original y curiosa una cronoescalada. Ahora, que llegaran los ciclistas en barco a la cala y ahí hacer una cronoescalada. Bueno, qué bonito. Vemos a nuestra derecha lo que hemos dejado atrás. Vamos pasar. Vamos. Tiene que curvear un poquito más, ya veis, los niveles llevaderos, 5 o 6, aquí incluso menos. Vamos al mar Mediterráneo a la derecha. La pena, ya os digo, esta cala es la gran escondida, la gran ignorada, por desgracia, cuando alguien va a sacar obra, va con la mente puesta en sacar obra, y claro, muy pocos son los que vienen aquí, como ya hemos dicho. Es espectacular. Vamos a ver las vistas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí llevadera. No presenta grandes dificultades. Vamos, que bonito, madre mía, que bonito lo que tenemos a nuestra derecha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vistas, ver el mar allí abajo significa que vemos todo lo que hemos ascendido. Vistas, ver el mar. Ya os digo, las vistas, cada curva es un regalo. ¡Qué preciosidad! Estamos a punto de coronar. Mira, tres kilómetros llevamos. Tres kilómetros y 186 al 6,2 de media. Pues estos premios son los que tiene el curiosear, buscar subidas nuevas, distintas. Ya os digo que es la segunda vez que lo hago. La tercera que bajo a esa calobra, la otra se me hacía de noche. Ok. Ok. Ya os digo que es el mar. Ahí delante, en una ermita que hay, que no recuerdo el nombre de qué santo la pilla, ahí delante, gira a la derecha, ahí finaliza lo que es la ascensión. Bueno, pues ya casi estamos arriba, ya lo he visto cortito, unos 3 kilómetros y medio no llega, o por ahí estará, llevadero, precioso, os invito a venir a descubrirla, a conocerla, no defrauda, y ya nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros, esperando que os haya gustado el vídeo, la subida es preciosa, recordaros que podéis suscribiros al canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo, darle al me gusta si así ha sido, dejarnos algún comentario el cual muy gustosamente atenderemos, todo eso siempre nos ayuda, nos motiva, y si queréis consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de Todo Ciclismo Radio, en el apartado de puertos en 360 grados, lo podéis hacer de aquí, desde arriba, ya la Coronada la giramos, y iría para abajo, desde esta ermita, ahí delante lo pone, porque están restaurando, pues decimos adiós, de la forma que más nos gusta. Iglesia de San Jorenz, siglo XIII, como no, deseando que seáis muy felices, hasta la próxima.